El secretario de Seguridad Pública, Ardele Vargas Posado, justificó la agresión en contra de periodistas durante el operativo del pasado 28 de mayo en el municipio de Tachichuca, bajo el argumento de que la rapidez del operativo y el nivel de violencia que se suscitó impidieron la distinción entre veijosos y trabajadores de los medios de comunicación. En rueda de prensa, durante el informe de la reunión del Gabinete de Seguridad del Estado, el funcionario incluso recomendó a los representantes de los medios utilizar vestimenta identificadora como chalecos con leyenda de prensa, con la finalidad de que los elementos policíacos puedan localizarlos en este tipo de dispositivos. Las operaciones no son tablas gimnásticas, fue una operación muy rápida y muchos de ustedes estuvieron ahí, yo platiqué antes con ustedes y les dije más o menos por dónde se colocaran, porque la operación iba a ser muy rápida, o sea, teníamos que llegar y asegurar el lugar a donde tenían al retenido para evitar que les provocaran un daño. Entonces, bueno, la gente entró, si ustedes vieron la columna, la primera entró muy rápido y bueno, pues las personas que estuvieron enfrente, pues con la pena, o sea, teníamos que llegar a salvaguardar ahí la seguridad de quien estaba en este momento y que en cualquier momento podrían causarle un daño. Ustedes lo constataron, ustedes estuvieron desde el principio ahí y vieron el nivel de agresividad de la gente, particularmente de este grupo de mujeres. Finalmente, Vargas Posado agregó que ya se encuentran bajo investigación tres elementos de la Policía Ministerial relacionados con estos hechos, al tiempo de que empatizó que en los próximos operativos la Secretaría de Seguridad Pública garantizará el respeto a los derechos humanos de los involucrados, informó para puntual Jorge Luis Hernández.